Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Elementos del Instituto Nacional de Migración y Policía Civil Coahuila reforzaron la vigilancia en puntos estratégicos que eran usados por los inmigrantes para cruzar hacia los Estados Unidos. Lugares conocidos como el Paseo del Río, las Adjuntas y Colonia Morelos se han visto reforzados con más elementos y patrullas que constantemente están haciendo recorridos para evitar que los migrantes lleguen hasta el río Bravo. Gracias por ver el video.